El tributo a Leo Mattioli en la voz de Juan Carrizón. Y este tema está dedicado para todas esas madres que hacen de papá y de mamá, que luchan día a día por sus hijos, que cantan para vos, porque todas ellas son y serán como María. María, el que tuvo que trabajar desde muy niña para comprarse hasta la ropita. Ay, María, de toda su niñez, recuerda haber tenido una sola muñequita. María, María, siempre impecable a pesar de su humildad, y en la escuela ninguna nota tenía más. Aunque estaba enamorada, se casó muy jovencita porque sus padres la maltrataban. Y así vivió, largos años sin pensar, del destino sin querer. Un día la enviudaría, dejándola. María, 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 de día vivía con las manitos frías, sus caricias con olor y sinto lavandina. Y hasta de noche tenía igual que trabajar. Algunos recuerdan a su mamá, como a María. Yo doy gracias al Señor porque está viva, y poder ayudarla porque María es mi mamá. Ay, mamá. Ay, mamá. María, María, y que vuelve el tiempo atrás, y se pone a recordar y aún eso la lastima. Ay, María, de todo lo que brindó, solamente recibió muy poquita esa alegría. María, María, a pesar de todo lo que sufrió, nunca perdió la fe en su Dios. María, María, antes de comer y antes de acostarse, y en las mañanas también levantarse, y por todo lo que quiere, esa siempre pide más. María, así existe, ese Dios que tanto le reza a María, debe tener ella un lugar para cuidarla y hacerla una santa. porque María, porque María es mi mamá. ay, 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 ay. Ay, Viva. Es mi mamá, María. Y para todas aquellas que fueron y serán como María, que Dios me la bendiga a todas. ¡Ay, amor!